TELESANMARCO 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 CANAL 8 NO TE DESPEGUES ¿Y CUALES SON TUS EXPECTATIVAS? VAMOS A VER SI ME GANO 1, 2 o 3 NO ME LLEVO NADA PERO TODO LO QUE PASE SABEL QUE YO TRABAJO PARA MI GENTE PARA MIS FANÁTICOS SI HAY PREMIO NO, NO IMPORTA PORQUE SEGUIRÉ LLECHANDO POR MI SUEÑO OK PIPES MUCHAS GRACIAS MUY AMABLE MUY GENTE DE TELESANMARCO PARA TODA LA GENTE DE TELESANMARCO QUE DIOS LOS BENDIGA LOS GUARDE Y BUENO YA ESTAREMOS POR AÍ VIENDONOS CHAO MUCHAS GRACIAS BUENO UN BESO UN GIGANTE PARA MIS AMIGOS DE TELESANMARCO Y LOS INVITO PARA QUE SIGAN PROGRAMANDO MIS CANCIONES YO SOY LIDI YULENE Y MUCHAS GRACIAS BUENO QUE ESTÉS MUY BIEN MUCHAS GRACIAS UN SALUDO PARA LA AUDIENCIA DE TELESANMARCO CLARO QUE SI MI GENTE DE TELESANMARCO Y esta es Pipe Calderón, La Evolución, siempre representando el género urbano en Colombia ¿Regálanos algo? Bueno, le regalo un pedacito de lo nuevo Y no sé por qué, tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y celosas están dudas de ti, mami Ok, bueno, muchas gracias, un abrazo A usted, suerte en esta noche Gracias, gracias, gracias por el apoyo Hola Tele San Marco, les mando un beso muy grande desde los premios Mi Gente TV Ok, bueno, muchas gracias, que estés muy bien Chao Para toda la gente de Tele San Marco, un saludo de bien especial de parte de Daniel Calderón de Los Gigantes Esperamos próximamente estar por allá dando un gran concierto Y pues por el momento aquí en la alfombra roja de las premios Mi Gente ¿Qué expectativas tienes para el día de hoy? ¿Cómo? ¿Qué expectativas tienes para la noche de hoy? No, pues contento, contento Ahí tenemos un par de nominaciones Mejor artista vallenato del año Mejor artista del año Y pues la verdad con mucho positivismo, con mucha alegría El año pasado pudimos llevarnos un galardón como mejor video Y pues ahora venimos también con toda la energía ¿Giras pendientes? Mañana arrancamos para Estados Unidos Tenemos un fin de semana en Estados Unidos Regresamos y vamos para Ecuador Tenemos un fin de semana en Quito y en Ambato Regresamos para Perú Vamos a ir por primera vez a Perú A Lima y otra ciudad que ahora no recuerdo el nombre Y pues gracias a Dios llevando alto voltaje Nuestro más reciente trabajo discográfico a todas las ciudades de Colombia y en el mundo Ok, representando nuestro folclor muy en alto Regálanos algo a la capela Estamos lanzando una canción para toda la gente que nos ve allá en Tele San Marcos Una canción vallenata del compositor Omar Geles Compositor muy conocido y de trayectoria en nuestro folclor Vamos a cantarle un pedacito a toda la gente de Tele San Marcos Y dice así Y no se pierdan este super evento Ok, amigos de Tele San Marcos Me encuentro aquí en compañía de dos grandes amigos Y quiero que los identifiquen por sus voces Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Y ellos son el Binomio de Oro ¿Generación número? La tercera generación del Binomio de Oro de América Tercera generación, muy bien ¿Tu nombre? Claro que sí, yo soy Dubán Bayona Cantante del Binomio de Oro de América Dinti de Moreno También cantante del Binomio de Oro de América Ok, ¿qué expectativas de esta noche? No, excelente De verdad que estamos muy contentos Nos encontramos nominados Tenemos cinco nominaciones a los premios Mi Gente TV Esperamos que así sea Nos llevemos aunque sea seis Eso está muy bien Eso está muy bien Bueno, salimos mañana para Nueva León Porque tenemos una ira extensa por Estados Unidos Luego vamos a Canadá Luego estaremos en Costa Rica Y ya por último estaremos más o menos En unos tres o cuatro países del sur Bueno, yo creo que de parte de muchos colombianos No nos queda sino de darles gracias Por llevar el nombre de Colombia tan alto Muchas gracias ¿Y otra para despedirnos? Claro que sí Vamos mi vida Por este mundo de fantasía Quiero entregarte la vida mía Que yo te voy a adorar Y tú me puedes amar Así que con esto nos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!